¡Lo hemos conseguido! La escena de policías persiguiendo niños en bicicleta puede repetirse perfectamente en España a partir de este domingo. Y más aún, padres en bici acompañando a sus hijos, que los ciclistas llevan 40 días encerrados y han visto el cielo abierto. Aunque la mayoría de la gente es responsable, será muy difícil evitar que los niños salgan como miuras después de tanto tiempo en casa, que se lancen a los parques y a los columpios, que abracen otros niños, etc. Y luego está el limbo en que el gobierno ha dejado a los adolescentes, que ahora resulta que pueden hacer la compra o ir a por tabaco, pero no darse una vuelta. Las salidas de los niños han protagonizado el enésimo ridículo del gobierno en la gestión de la crisis. El lío empezó porque Montero frustró las expectativas de las criaturas tras el anuncio de Pedro Sánchez y les dijo que nada de paseos. Los niños podrán salir acompañados de sus padres para desarrollar o realizar las actividades que ya previamente se contemplaban en el decreto. Como es lógico, se armó la de Dios en las redes por lo absurdo que resulta poder llevar al niño al supermercado y no al aire libre. Y el propio Echenique criticó la medida. No se sabe si fruto de una estrategia premeditada desde el principio o porque vio una oportunidad para ponerse otra medalla. Y el gobierno tuvo que rectificar. Este es un gobierno que escucha. Y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Por supuesto, el amado líder salió una vez más a dejar claro quién manda en Moncloa, pidiendo perdón a los niños y diciendo que todo fue un error de comunicación. Es evidente que no lo explicamos bien. Veremos qué tal sale la cosa. Pero el Ejecutivo se sigue sin plantear las salidas a hacer deporte, la reapertura de tiendas y negocios, la vuelta del fútbol, en fin. Las medidas que ya están tomando todos los países para evitar un daño mayor a su economía. El Banco de España ha confirmado lo obvio, que cuanto más dure el confinamiento, mayor será la recesión y el paro. Hasta las comunidades autónomas le están presionando para acelerar el proceso. Pero ya saben cuál es la respuesta de Sánchez. Hoy no. Mañana.